La Orden de Malta es una orden religiosa que sigue la fe católica, fundada en la ciudad israelí de Jerusalén durante el siglo XI por un grupo de comerciantes. El objetivo de este grupo fue, inicialmente, el de acoger a todos los peregrinos que llegaban para visitar el Santo Sepulcro, es decir, la tumba de Jesucristo. Sin embargo, comenzaron posteriormente a participar en actos bélicos, sobre todo para luchar contra la expansión colonial en Medio Oriente durante los siglos XI y XIII. Lucharían también contra árabes y contra los turcos. A finales del siglo XVIII se instalaron en Chipre, pero saldrían de la isla para trasladarse a Rodas y finalmente a Malta, donde permanecieron un largo periodo y obtuvieron una mayor popularidad por su importante papel contra la expansión de los turcos en la isla, hasta la llegada de Napoleón y su posterior conquista de Malta. Debido a esto tuvieron que trasladarse nuevamente por diversas ciudades italianas, hasta instalarse en la capital, Roma, donde permanecen hasta la actualidad. Desde entonces han participado en misiones de ayuda hospitalaria tras las diversas guerras mundiales y diversos conflictos alrededor del mundo. Actualmente cuentan con más de 80.000 voluntarios por todo el mundo y 25.000 empleados, y recaudan fondos para realizar proyectos de donaciones y ayuda a los más desfavorecidos. La Orden de Malta actúa como una entidad soberana y tiene relaciones con más de 100 países del mundo, siendo un miembro observador permanente de las Naciones Unidas y generando sus propios sellos, matrículas y pasaporte. Su insignia, que aparece en su bandera, es la llamada Cruz de Malta, una cruz blanca de 8 puntas sobre un fondo rojo.